¿Utilizas la tecnología para tocar o utilizas el piano clásico para componer? Prefiero utilizar instrumentos reales porque suenan mejor. ¿Has probado alguna vez a tocar el piano en una aplicación del iPad? Sí, ha sido muy útil antes de subir al escenario cuando he olvidado algo por estar nerviosa. Porque yo voy a enseñarle a Virgi cómo toco yo el piano. ¿Tú serías capaz de decirme cómo se puede tocar bien el piano o tocar algo aquí? Puedes, sí, sí. Es muy pequeño. Hay que decir que el iPad es un iPad mini, con lo cual no caben ni las manos. Es supongo que sea un poco de piel. Está claro que la prueba la ha superado con ese iPad mini, pero lo suyo es que Virgi nos toque con un piano en condiciones, así que es el momento de escuchar en directo Skinny Love. ¡Va a ver! Told my love to wreck it all Cut out all the ropes that let me fall My, 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 my Right at the moment this order's told And I told you to be patient And I told you to be fine And I told you to be balanced And I told you to be kind And in the morning I'll be with you But it will be a different kind Cause I'll be holding all the tickets And you'll be holding all the files Come on, skinny love, what happened here Circle on the hope in life and sea My, 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 my Silent load is full So slow on the split And I told you to be patient And I told you to be fine And I told you to be balanced And I told you to be kind And now all your love is wasted Then who the hell was I? Cause now I'm breaking at the bridges And at the ends of all your lives Who will love you Who will fight And who will fall Far behind Come on, skinny love Come on, skinny love My, 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 my Cadena 100 Descubriendo a Birdie Con Mara Mate Me gustaría hacerte preguntas así como rápidas Porque nos gustaría saber más de ti, de Birdie Y sobre todo para hacernos una idea De que detrás de esos diecisiete años y de la juventud pues hay alguien que tiene mucho que decir. ¿Ready? Sí. ¿El último disco que has comprado? Jake Bugg, Shangri-La. Jake Bugg, Shangri-La. Precioso. La canción que últimamente no puede sacarte de la cabeza. Dolly Parton, Jolene. Jolene, 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 Jolene. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. La canción que relacionas con tu infancia. Probablemente Tracy Chapman, Fast Car. So remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before. And here I'm feeling nice wrap around my shoulder. Porque tenía yo como 23 años cuando sonaba esa canción. ¿Con quién te gustaría hacer un dúo? Paolo Nuttini. Es uno de mis artistas preferidos. Me gusta su disco. Una canción que te ponga excesivamente triste. George Michael. George Michael. George Michael. George Michael. George Michael. George Michael. Claro, que ha ido por la triste triste. Al contrario, un tema que te ponga alegre, que te haga bailar. A todo el mundo creo que esa canción la hace altamente feliz. La canción, que no es tuya, ¿qué te hubiera gustado escribir? Hay una canción que me parece maravillosa dentro del disco que se llama No Angel. Me gustaría que me contaras algo sobre esa canción. Esta canción trata de que todos somos humanos y nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Sí, eso es lo que es sobre. Remember once the things you told me And how the tears ran from my eyes They didn't fool because it hurt me I just hate to see you cry Sometimes I wish we could be strangers So I didn't have to know your pain But if I kept myself from danger This emptiness would feel the same I ain't no angel, I never was But I never hurt you It's not my fault You see those eggshells, they're broken up A minute pieces strewn out across the ground Did you ever really love her? Or was it that you feared letting go? You should have known that you could trust her But you pretend like I don't know I ain't no angel, I never was But I never hurt you It's not my fault You see those eggshells, they're broken up A million pieces strewn out across the ground I want to tell you that I'm sorry But that's not for me to say You can have my heart, my heart, my soul, my body If you can promise not to go away I ain't no angel, I ain't no angel I ain't no angel, I never was But I never hurt you It's not my fault You see those eggshells, they're broken up A million pieces strewn out across the ground Cadena 100, descubriendo a Verdi Con Maramate Con Maramate